Loca ves tu vida tomando licor Lo agrandes tu herida demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Ella a su desprecio tendrá que pagar Oye más lo mío ya no llores más No vale la pena sufrir y llorar Por una malvada y apagado mal No tiene sentido mejor olvidar Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido borrón y cuenta nueva Ya no le llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido borrón y cuenta nueva Ya no le llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Oye más lo mío ya no llores más No vale la pena sufrir y llorar Por una malvada y apagado mal No tiene sentido mejor olvidar Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido borrón y cuenta nueva Ya no le llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Al olvido borrón y cuenta nueva Ya no le llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Al olvido borrón y cuenta nueva